y los taladros no funcionan donde los habitantes usan trajes rayados de color rojo y blanco no te muevas del real porque a partir de este momento comienza con la conducción de Hernán Darío Sangineto Juan Cruz Lavari y Rocío Belén Godoy Universo Mil Recitas Muy buenas tardes para todos bienvenidos a Tradición de Universo Mil Rayitas por nuestra casa la M1380 la Super Sport que frío que hace muchachos está bastante fresco saludos a los colegas justamente hablando de Roc y Cele que volvieron a la Super Sport a nuestros colegas vecinos que cubren a Temperley pero bueno hoy vamos a hablar de lo que se le viene a los Andes lo que fue el partido de Fénix tengo ya el otro lado, ahí lo voy a presentar a mi compañero que estuvo ahí, tuvo el privilegio de haber estado en el Parque San Martín viendo, creo, para mí uno de los peores partidos a nivel futbolístico del equipo de Sebastián Salomón que recordemos no estuvo Gonzalo Sálega primer partido donde el extremo no estuvo disputando el partido y hay novedades con el tema Sálega que ya vamos a estar comentando Matías Vera por dos meses no va a estar a disposición del técnico una baja dentro de todo sensible porque era una variante en lo que era la defensa más allá de que te pueda haber gustado un poco más o no se viene el partido con el Cadu me cuentan que puede ser que Vaca ingrese por García no está rindiendo bastante no está rindiendo muy bien Alejandro García en el equipo pero lo presento del otro lado a mi compañero a mi mano derecha Hernán Sanquinito con una cara de felicidad increíble ¿cómo andá Juan? salud para vos y salud para todo el universo mi rayita que está del otro lado como cada jueves ¿por dónde arrancamos no? sí, ¿por dónde arrancamos? ¿de sigos? ¿te sigo? bueno, bueno, pensé que ibas a arrancar porque no sé por dónde arrancar a ver, los Andes jugó un vamos por el partido los Andes jugó un partido malo muy malo muy pobre para mí uno de los peores partidos de la era Salomón ante un rival que no propuso nada que de hecho Cristian Fabián y el Ogro dijo que Fénix jugó mejor pero evidentemente Fénix fue a buscar el empante desde que comenzó el partido y un panorama complicado dentro de todo está bien, tenés los mismos puntos que comenzó los Andes en la apertura hasta el momento una victoria, empates ahora se viene el Cadu estás con 5 puntos no perdiste y se dice en la tabla general el impuesto reducido que para mí personalmente lo que estoy más viendo que otra cosa que es la tabla general con 34 puntos pero bueno vos que estuviste ahí que imagen te dejó el equipo y de cara a lo que se viene que es un partido complicado ante el defensor de su unido de Zárate nunca nos ganó hasta el momento pero es un partido donde si los Andes no consiguen un buen resultado anímicamente yo creo que va a afectar mucho ¿te soy realmente sincero lo que vi? sincero pero vendémelo bien no sea sincero te iba a decir que lo más lindo del partido fue el entretiempo bueno eso ya lo sabemos no es necesario que lo digas pero un partido donde los Andes arrancó sin ideas sin fútbol jugando otro estilo de juego jugando algo que no están acostumbrados jugando mal a los pelotazos regalando las pelotas cada pelota de pase era media pelota perdida no conectando bien los circuitos de juego no abriendo los espacios Cadu presionó muchísimo Cadu Feintz presionó muchísimo el equipo de Pilar lo rebuscó por todos lados estuvo muy cerca realmente en el primer tiempo de irse 1 a 0 arriba cosas del fútbol lo que hizo que entre la pelota el cabezazo el último cabezazo de Ulises Ortegosa bueno bueno si si pero me hablaba de jugadas claras para mi fue la única ellos tuvieron un tiro tuvieron un tiro libre que pasó muy cerca del ángulo Leandro Obrecht sacando una pelota con la cabeza volando con la cabeza estaba en posición adelantada si pero se nota que cuando no está Rivas el equipo no sabe que hacer cuando no está Rivas los Andes no tiene ese conductor que te hace mover la pelota rápidamente al segundo tiempo porque vamos a ver primero pasó eso nada más un segundo tiempo con el ingreso de Juan Rivas los Andes amistró ¿por qué no había ingresado Rivas y no me patipiedi? no me parece que si claro me parece que si sale Rivas y entra patipiedi los Andes como lo dijo el técnico después lo vamos a escuchar regalamos un tiempo y medio los Andes acordó atacar a los 30 minutos del segundo tiempo se acordó que existía algo que se llamaba arco si y como dijiste vos una pelota un centro de un córner que parecía que no llevaba ningún pelero Ulises Ortegosa metió la cabeza gran respuesta un reflejo puro el arquero de Fénix de Fénix el arquero del blanquinegro despejando otra vez al córner pero si debemos contar situaciones claras dos si una para los Andes una para Fénix si si fue un partido donde se mostró más la falencia ofensiva de los Andes porque defensivamente Fénix como vos bien dijiste no propuso casi nada si entran a nuestro wordpress que es www.universo.milrayitas si lindo título eh la verdad no puede yo al lector no le puedo mentir dolor de ojo y bueno si la verdad fue un partido malo de los Andes donde desperdició una chance no di chance no una oportunidad de a poco meterse en lo que es la lucha del campeonato verdaderamente cortes coincido con vos dejemos mirar un poquito la tabla del clausura y enfoquemos o no más en la general y yo creo que a ver más allá de que obviamente esto recién arranca repito que no es un dato no menor los Andes tiene los mismos puntos hasta el momento que comenzó la apertura eso al técnico no le preocupa eh si si eso al técnico no le preocupa pero el tema es que me parece que a esta altura y creo que los Andes debe saber más que nadie que hay que mirar las dos tablas porque repasando un poco lo que es la tabla general tenemos en la general estamos estamos en el puesto 4 4 estamos cuartos con 34 puntos primero Flandia con 37 colegiales el campeón bajó 35 sacachispas 35 los Andes 34 JJ Turquiza 31 defensores unidos de Zárate 31 menos mal que Talleres perdió de una manera escandalosa hay que decirlo ante ante Flandria y que los Andes ahora tiene este partido ante el Cadu muy temprano a las 12 del mediodía el único televisado por DirecTV más allá que el jueves van a jugar a Casuso hoy sí a las 21.10 a Casuso Huay Urquiza un poco raro y repasando lo que es bueno un poco porque tiene que ver también el tema de que está la primera nacional pegada a ver el cronograma del día sábado va a ser los Andes defensores unidos de Zárate a las 12 después todos los partidos a las 15 Flandia San Miguel Cañuelas Talleres Sacachispas Comunicaciones Argentino de Quilmes Villa San Carlos Colegiales Fénix y el lunes completa la fecha a las 15 horas JJ Turquiza Deportivo Armenio repasando lo que es la tabla de clausura puntero Flandia con 10 puntos hasta ahora el único equipo que llegó a los dos dígitos Cañuelas segundo con 9 Sacachispas tercero con 8 cuarto Comunicaciones con 6 quinto Los Andes valga la redundancia con 5 puntos mirá Cañuelas haciendo comparación comparame el campeón anterior con este de Cañuelas si no de hecho Cañuelas en la general está está en el fondo está en el puesto 12 con 23 puntos lejos si es verdad que si Cañuelas sale campeón pasa directamente está bien porque uno me dice si pero me dice Juan pero si haces buena campaña en el clausura prácticamente va de la mano con la general puede pasar pero no siempre de hecho puede ser que Cañuelas haga un gran campeonato y no Cañuelas sacó muy pocos puntos en la apertura si tiene 23 puntos a ver haciendo cuentas puede salir campeón y si es que se dan algunos resultados hasta quedando fuera del reducido de la tabla general pero entrando por ser campeón entrando por campeonato o siendo subcampeón de la categoría claro exactamente así que también hay que analizar eso igual yo miraría más que nada la tabla la tabla general porque el que termina el que termina como puntero define siempre de local si bueno de hecho si Flandia por ejemplo sale campeón al menos que haya como un partido único si pero si Flandia sale campeón por ejemplo que está puntero en la general deja un cupo abierto exacto o sea que podría ingresarnos en este caso si Flandia sale campeón ingresa a talleres que está fuera reducido así que bueno de a poco si Flandia va a la final libera cupo pero entraría igual si si te entendí obviamente si pierdes vas a la semifinal pero me fiero de los que ingresarían libera cupo claro eso es lo que voy así que de a poco se está armando lo que es el torneo clausura de la vez metropolitana es temprano y todo la general también clasificada de la copa argentina si 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 también una cuenta pendiente teniendo en cuenta que a fin de año todo indicaría que vuelve el público a las canchas si vamos a ver que pasa en algunas provincias ya volvió el público Mendoza fue la primera si y de hecho si no me equivoco también otra no sé si Chaco otra ya está volviendo al público así que que todo todo marcharía que va a volver el público a las canchas solo hay que esperar nada más falta poco pero hay que esperar y para mí por eso yo por más que me digas que ingresa dinero también es importante el tema de que la gente puede haber a los Andes en condición de visitante y que vuelva un poco el folclore a las canchas si pero el público así tiene público local no pero te digo copa argentina por ejemplo no entendí si hay que ver que pasa con eso de la copa argentina dale que que todo vaya sobre el curso si si faltan fechas igual aparte faltan fechas pensé que hay partidos en provincias que vos sabés que el movimiento interno está medio jodido también si si igual yo creo que lo que apunta Salomón no es entrar o no la copa argentina sino no a ver lo que apuntará el técnico es el pilar de la copa 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 hasta el momento no se está dando porque recién arranca esto pero preocupa nivel juego y preocupa ahora ya cambiando el tema lo que está pasando con algunos jugadores se te lesionó Matías Vera dos meses afuera de las canchas de hecho fue operado si no me equivoco el martes lunes o martes si lunes o martes fue operado y ya está en periodo de recuperación tenés también la situación de Diego Galeano que finalmente se confirmó que va a tardar un poco más dos meses más y uno si es pesimista podría pensar que se perdería casi gran parte del campeonato y mira volvería si nos hacemos cuentas para la misma fecha que volvería Matías Vera si o sea a ver ahí te saco yo la cuenta agosto septiembre octubre agosto claro para octubre te perdés casi la mitad del campeonato si estaríamos hablando que para si no saco más de cuenta rápida para el partido cuando talleres caen con incendio de visitante si fecha 10 si si todo marcha bien pero a ver si todo más o menos va sobre como tiene que ir si después de la situación de Eric Aparicio lesionado estará si no me equivoco dos semanas fuera de de cancha igual todavía ni debutó hay que ver igual que que lugar ocuparía Aparicio en este equipo no teniendo en cuenta que la base prácticamente está ahí me contás lo de Matías Vera que día fue que creo que estás averiguando eso estoy viendo más o menos hasta cuándo estarían afuera los dos estamos hablando más o menos de la fecha 9 ya se cumpliría un mes 14 ya se cumpliría dos meses si no ya te quedarían cuatro fechas para ir para si no te perdés casi todo el campeonato igual lo bueno entre comillas es que estamos hablando de dos jugadores suplentes que no son titulares si pero alguno te ayuda bueno y el tema Gonzalo Sálega que lo tocamos el jueves pasado por más que Hernán estuvo solo con Ale gran programa por cierto preocupante preocupante y angustiante yo te diría porque aunque Sálega no era un jugador explosivo en el área era un revulsivo y eso es un revulsivo lo necesitabas si es de piezas claves del equipo para mi de lo mejor que tienen los Andes ahora lo veremos con el Mirallito en algún momento o me parece que hasta el momento lo que me cuentan a mi es que no va a renovar y que pasa si no renueva se va libre y podría pasar pueden pasar dos cosas o se ponen de acuerdo la diligencia con el técnico y te dicen mira lamentablemente no va a renovar se va a ir libre no vamos a recibir un peso pero sé que a vos Seba lo necesitas en el equipo arreglemos para que al menos juegue pero perdón y la otra es que pase lo mismo que pasó con Mateo Levato pero una parte del pase y del hay un portaje que el 25% es de los Andes pero tiene que renovar el si por eso por eso te digo ya todo indicaría que los Andes no va a recibir dinero por el pase que se va a ir en condición de libre siempre haciendo bien algunas cosas de la diligencia pero para el que no quiere renovar es Álega si pero si tenés un 25% del pase y pero para que entre eso tiene que renovar está pero si vos yo le digo yo tengo un jugador también es cosa dirigente es un micrófono si si no si a ver sobre todo teniendo en cuenta que vos te pensás que San Lorenzo va a poner mucha plata San Lorenzo es un tío más grande y te digo San Lorenzo porque es el club que es donde que pertenece el resto del pase no pertenece a un grupo ¿tiene parte el representante parte de los Andes no no los Andes le correspondía a una parte del pase si es que renueva y la otra parte es del representante San Lorenzo te estoy diciendo porque es el club que está interesado en volver a Gonzalo Salega Salega venía de la reserva San Lorenzo que no lo han tenido en cuenta si y por eso te digo San Lorenzo porque es el club que está interesado en Gonzalo Salega por la información que me llega se quiere llevar a los dos a Leandro Obrey y a Gonzalo Salega por eso te estoy diciendo esta situación complicada el jugador se quería ir antes esa es la realidad por eso yo creo que es que ¿por qué te pensás que yo lo dije cuando los Andes finalizó este campeonato que ustedes me decían pero vamos por más vamos sí los Andes tenían que salir campeones en la apertura muchachos ahora todos los problemas que íbamos a tener o al menos se iban a tapar por el hecho de haber llegado ya a la final lo estamos viendo ahora jugadores que se quieren ir representantes que se están metiendo no quieren hablar no quiere hablar ninguno ni dirigente ni representante ni Gonzalo Salega yo hablé con Gonzalo Salega personalmente donde me dijo que no tenía ganas de hablar donde está muy mal donde no quiere hablar por respeto a los compañeros tampoco he tenido en reserva tampoco he tenido cuenta en reserva es verdad está 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 como Levato está parado yo creo que está en una condición no sé si igual pero un poquito peor que Levato ¿en qué en qué qué sentido Levato no venía haciéndolo a ver ya ni siquiera jugaba Salega viene a jugar o sea de un día para el otro y si no pide jugaba a Villa Bertina o con reserva sí pero yo creo que lo de Salega se podría llegar tiene la posibilidad que no tiene Levato porque Salega es parte de los jugadores que necesita Salomón la realidad es que Salomón vino sabiendo que Levato no iba a estar en el equipo acá tenés un jugador pieza clave pero ahora el tema es como me dijo un hincha si no metió presión para que al menos llegue para Fénix no sé cuánto respaldo tendría que tener el técnico de los Andes a ver a menos que haya dicho no la verdad es un tema aparte no me quiero meter te parece si me pasas tu celu y escuchamos al turco porque habló habló de todo habló habló de la conferencia de prensa pospartido y quiero que la gente lo escuche y escuche el tono de voz que tenía sí pero antes de presentarlo antes de pasarle yo el celular describí un poco cómo lo viste vos muy muy decaído aunque tira los mismos conceptos que tiraba de fútbol como tira siempre explica cómo quiere el manejo yo no lo siento con la misma fuerza yo no lo siento con la misma fuerza que el campeonato pasado lo siento de una manera para decirle estoy porque tengo espalda pero si fuera otro técnico le hacen las cosas que le están haciendo me parece que no tendríamos este clausurio ya estaríamos buscando otra gente bueno te parece si vamos ya cuatro minutitos no dura la conferencia que hizo con varios colegas creo que estaban los chicos de fútbol en Milrayitas en Milrayitas está territorio estamos nosotros y nadie más bueno dame lo que y ya tenemos las palabras de Sebastián Salomón técnico de los Andes digo que me imaginaste que no se te iba a plantear así ¿no? no sabíamos que iba a ser duro pero creo que no le pudimos encontrar la vuelta a nosotros no estuvimos finos equivocamos otra vez los caminos no estuvimos no mi entender concentrados para hacer el juego que que mejor nos sienta a nosotros que es el juego desasociado no ganamos los duelos por afuera y bueno después a partir de ahí se nos hizo todo cuesta arriba el primer tiempo fundamentalmente ¿no? se vio un Los Andes desconocido digo por la mitad de la cancha perdieron la pelota la marca digo ¿por dónde encontrás la vuelta de ese primer tiempo tan flojo de Los Andes? ellos nos regalaron la salida por el lado de Lugarzo nos taparon a Gabi y a Turraca y no encontramos esos circuitos de juego en mitad de cancha con los extremos y eso nos complicó en el primer tiempo después a través de las pelotas largas de los centrales al 9 que el 9 por ahí la bajaba y jugaba en apoyo confundíamos íbamos a disputar arriba cuando teníamos que preocuparnos más por la pelota que caía y eso hizo que nos fuéramos metiendo para atrás y que se habló de entrada ya antes de los cambios me parece que ya se veía otro Los Andes en segundo tiempo ajustamos algunas cosas ahí le explicamos esto que se estaba diciendo de que no disputaran arriba que se preocuparan por la segunda pelota que intentaran jugar por las bandas que ellos cerraban los espacios por dentro para liberar por fuera y era ahí donde teníamos que apuntar y decidir cambiamos la salida al lugar se lo tiramos por la banda y le dimos la salida al chino al chino García y eso hizo que ya no nos regalaran la salida por la banda izquierda entonces eso partió al equipo rival y ahí pudimos avanzar un poco más pero así todo creo que nos fuimos claros ¿Sigue siendo la cuenta pendiente poder superar a los equipos del lote de abajo? La cuenta pendiente es tratar de ganar dos o tres partidos seguidos eso no importa si es el lote de abajo o el lote de arriba para ser protagonista tiene que ganar al rival que sea hoy no lo hicimos bien no jugamos bien somos autocríticos creo que no fue nuestro mejor partido entramos desconcentrados regalamos casi un tiempo y medio y recién creo que a partir de los 30 minutos del segundo tiempo pudimos generar alguna situación pero ya con un rival cansado a través de una brota parada de jugadas aisladas que creo que no es en los andes que estamos acostumbrados a ver Con la entrada de arriba mejoró un poco el juego ¿no? Y el mago te da eso esa pausa ese juego más rápido la claridad para limpiarte la pelota cuando está un poco sucia lo que él resuelve en uno o dos toques quizás a otros jugadores le llegue a resolverlo en tres pero bueno Juan viene de una lesión de un desgarro está bajo en la parte física entonces optamos por dejarlo en el banco y en caso de necesitarlo como hoy lo íbamos a poner bueno creo que tuvo un buen partido No sé si Enzo López salió por algún tema físico alguna lesión porque por ahí con el diario del lunes es fácil hablar pero digo como terminó dándose el partido con mucho centro con mucho juego aéreo por ahí aunque no te gusta pero por ahí la idea de dos nueve pasó por la cabeza nosotros atacamos prácticamente con cuatro con cuatro delanteros el nueve los dos internos los dos extremos laterales subidos a veces ocupar espacio o cantidad de hombres dentro del área uno te hace sumar gente en campo rival podría ser una opción sí con lanzadores pero tengo un solo lanzador por derecha que se alega Facu por ahí del lado izquierdo no tengo el perfil zurdo para lanzar Vaca venía de una lesión y se sumó ahora así que no creo que hubiese modificado mucho y ahora con esto que estamos en la cuarta fecha y con la misma cantidad de puntos que en el campeón anterior ¿te preocupa o te vas tranquilo? no me preocupa somos un cuerpo técnico que antes del inicio antes de que agarremos no 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 creían o no apostaban en nosotros y dimos dimos creo a mi entender una una mejoría al equipo que no se veía hace años así que tenemos la misma cantidad de puntos la misma cantidad de goles creo en contra y a favor así que no no estoy preocupado estoy preocupado sí por el bajo rendimiento pero bueno tenemos la revancha el sábado que viene ¿cuándo va a estar en condiciones de aparecer Aparicio? Aparicio está poniendo bien físicamente yo creo que no va a llevar uno o dos partidos más pero bueno ahí creo yo si se pone bien de la parte física y empieza a entrenar con el grupo seguramente vamos a tener muchas soluciones hasta ahí las palabras de Sebastián Salomón bueno fue claro me parece ¿no? único lanzador por izquierda es Gonzalo Sálega así que vamos a ver más centro por derecha que otra cosa esta temporada sí sí lo hablábamos un poco fuera del micrófono la preocupación de Salomón me quedo con una frase que dijo jugamos muy mal dormidos el primer tiempo prácticamente a mí la frase que me gustó fue cuando la dije regalamos un tiempo y medio regalamos un tiempo y medio y está bien yo entiendo que Juan Ríos viene de una lesión viene de dos meses parado sí no parado no jugando jugando pero con una lesión muscular sí sí aclaremos eso a mí me cuentan que puedo ser titular el sábado a ver los Andres lo necesita obviamente el cuerpo técnico lo que yo era espacio sí cosa que no se resienta sí el tema es que preocupa el bajo rendimiento que tiene su reemplazante que en este caso si no me equivoco Batipiedi y Ortego se está jugando de 8 ¿no? Ortego está jugando de 8 y Ortego con la 10 sí así que vamos a ver cómo continúa esto sí igual otra cosa en un momento cambió el esquema lo mandó lo retrasó un poquito más a a Turraca sí llevó más que de 5 lo llevó de 6 y liberó a los laterales pero ideas que no concretan un flojo duda rentería lo tengo que decir sí las bicicletas cada pelota que agarraba una bicicleta igual una de las poquísimas chances de gol que tuvo los Andes fue de él sí el centro también se fue muy alto sí se fue muy alto sí no voy a decir el término que decís vos pero literalmente terminó en el patio sí sí pero te digo a mí lo que yo valoro de Dubán es que es un jugador que es rápido intenta proponer sí obvio a ver pero no tienen que fibrilitar tanto con la pelota de los pies no sí es un poco eso Roberto Carro uno solo sí pero eso es algo muy común de varios colombianos sí a ver agradecido obviamente por el penal que fabricó en la cancha de JJ de JJ sí agradecidísimo pero pero no jugó un mal partido en JJ no pero como que acá cada pelota que agarraba o la dejaba larga o metió un enganche de más que era innecesario a ver el tema también es como dijo el técnico pasan estas situaciones y queda expuesto Dubán porque no tenés a Zalega en el equipo exacto a ver todos los pueblos van a ir para Dubán pero o sea obvio que te va a decir si le preguntás a Dubán va a decir mirá yo hago lo que puedo hago lo que puedo porque la verdad no falta como yo hablé con él y él dijo no falta Zalega en el equipo pero hay que ver cómo continúa esta situación de cara al próximo partido con el Cadu preocupa llama la atención el árbitro para mí un debate innecesario Juan Pablo Lustó no sé si tiene algo que ver con Patricio sí es familiar llama la atención porque los Lustós son reconocidos hinchas de Temperley sí pero bueno la camisa encima del Cadu es Celeste que no se confundan yo quiero creer igual en la buena fe de los árbitros de que son de que comenten errores humanos consulta ¿existe la buena fe en los árbitros? déjalo ahí a ver sí el tema es que hay que chequear esas cosas yo te digo a ver es como que es como que no sé cómo pasó Lunatic dirigiendo a River cuántas veces lo favoreció bueno pero ahí tampoco vamos a a la zona tiene que jugar al fútbol no tiene que pensar que va a dirigir alguien que porque si que te hablo algunos árbitros hinchas de los Andes donde con los Andes nunca hubo ninguna ayuda no te digo que influye ¿cómo? influye hable más alto señores que influye ah muy bien es como a ver estás jugando con está bien otra cosa es un Temperley los Andes que me dirija al gusto a mí me preocuparía sí pero hay que ver que los Andes juegue bien más allá de de quién va a dirigir porque al fin en cancha nuestra nos cagaron un gol lícito con un bar que nunca se implementó sí no habilitaron un gol lícito de si nos cagaron no literalmente también no me quiero acordar lo que pasó en la cancha de Armenio contra Casuso sí donde estaba Pipo Marín encerrado en el vestuario en el baño del vestuario pero bueno se viene el Cadu si no me equivoco de los tres partidos dos victorias y un empate invictos hasta el momento nunca perdimos con defensores unidos de Zárate tengo entendido que hay más ventaja fuera del Gallardón que en el Gallardón ¿no? sí sí a ver en cancha nuestra creo que hubo un solo partido no en cancha nuestra hubo dos partidos sí ganamos los dos y en cancha no perdón no en cancha nuestra hubo un solo partido lo ganamos empate y los dos afuera no un empate fue afuera y la última victoria sí o sea hay más ventaja porque la única victoria fue afuera del Gallardón se juegan tres partidos Juan por eso te estoy diciendo una victoria en casa un empate en cancha de ellos y un empate y una victoria en cancha de ellos no me dijiste dos empates y una victoria no dos victorias y un empate te dije no pensé que me habías dicho la cinta Gonzalito el empate fue en cancha del Cadu en cancha de ellos uno a uno y las dos victorias fue un gol que lo hizo Walter Mazzolatti en cancha nuestra y el 2 a 0 allá sí y era un Cadu que era protagonista sí bueno el Cadu igual está demostrándose el protagonista más allá que no tuvo el mejor arranque de campeonato si no me equivoco tiene cuatro puntos ganó solo un partido viene de empatar con argentino de Quilmes uno a uno y bueno vamos a ver cómo se prepara para un rival que ya conoce los Andes que los Andes ya lo conoce también que bueno si hablamos si hacemos comparaciones el mejor los Andes lo vimos justamente en el partido con el Cadu sí por ahí quien te dice en el primer tiempo igual en el segundo tiempo ya el partido en el segundo tiempo estuvo de más yo me acuerdo no me acuerdo que jugador quiso meter un caño ahí y que se enojaron algunos jugadores ya estaban ya estaban ya estaban gozando sí pero vamos a ahí me acordé Cuchipe Cuchope sí sí que no está siendo tenido en cuenta mucho en este equipo Cucho Pérez fue el caño pero bueno en relación a la posible formación de los Andes a mí la información que me llega que volverían Marcelo Vaca y Juan Rivas bueno ojo con los jugadores que tienen cuatro amarillas ahí los voy a repasar pero yo te digo que un lateral por izquierda es un lateral por derecha titular tienen cuatro Delford sí Delford tiene algo con las amarillas bueno recordemos que le sacaban una roja y se perdió el último partido con el Cadu después si no me equivoco ¿cómo está el lugar de amarillas? los que tienen vamos con los Andes con tarjetas acumuladas con una tarjeta acumulada lo tenemos a Quintana a Galeano a Urey y Lugarzo increíblemente por lo menos Lugarzo tiene dos perdón pero Lugarzo no Lugarzo llegó a la Quinta Amarilla sí por eso ya se limpió y tiene dos pero en esta clausura quienes ya quienes están en esta clausura ahora cuántas amarillas tienen los jugadores porque me dijiste Galeano y Galeano no estaba jugando no pero qué pasa las amarillas se siguen acumulando aunque está toda apertura y clausura se siguen acumulando mira con cuatro complicado lo tenemos a Vaca y a Delford sí con tres Batipiedi Sálega Turraca bueno Sálega se afama porque no va a jugar lamentablemente sí con dos Cañete Vera Rivas Ortegosa Vera va a estar dos meses afuera así que bueno bueno y con después de esto habrá que actualizarlo pero hasta el momento era con una Quintana Galeano que justamente no está jugando Bray también tenía una tarjeta Bray tiene una tiene dos Bray me parece por el partido pasado también por hablar lo molestaron tiene dos Bray y tengo la duda del lugar si tiene una o dos me parece que tiene dos me parece que a mí también sí y en relación a cómo podría formar los Andes atento Hernán este sería el posible once que me mandaron a mí antes de meternos de todo de lleno recordemos que también tenemos una entrevista ahí que la vamos a estar comentando pero sería Leandro Bray en el arco de Minervino Cañete Lugarzo Baca Turraca Ortegosa Rivas Rentería Enzo López y Facundo Quintana como Rentería ocuparía el lugar de Sálega no Quintana Rentería si tenés razón Quintana Rentería a vos no te gusta te gustaría me gustaría de Gonzalo sí pero si no está es lo mejor que tenemos ahora lo mejor que tenemos que tiene los Andes sí ese sería el posible once de los Andes más allá que hay que ver cómo siguen evolucionando pero a mí me contaron que Baca y Rivas hay muchas chances que jueguen de titular y que los resguarden en el segundo tiempo yo creo que Baca va a jugar sí de García no de García lo vi muy flojo muy flojo García y de y de allá Batipiedi no de Rivas de Klee equipo lo necesita llegarías a Batipiedi entonces sí así que ese sería el posible once de los Andes para enfrentar al Cadu pero bueno vamos un poco a meternos ya palpitando lo que va a ser la entrevista que vamos a tener a las siete de la tarde jugó la reserva ¿no Hernán? muy mal el resultado ¿no? mal debut sí recordemos después de un año si no me equivoco jugaron contra la reserva de talleres dormido escalada perdimos dos a cero un penal a los seis minutos ya te condiciona sí ya andás perdiendo de vestuario y con un penal en contra es complicado los chicos no se pudieron rehacer y recibieron otro duro golpe en su tiempo sí tengo los once de Fede Caglieri Martín Soria en el arco Martín Bustos Manuel Gaitán Ignacio Perota Enzo Benítez Tayel Arrancibia Nicolás Gallardo Gianluca Caruso Axel Paredes Fernando Ferré y Tobías Mercado Rouge fueron los once de Fede Caglieri luego ingresaron Mariano Villalobo por Benítez Nicolás López por Bustos Alexis Rivas que no tiene nada que ver con Juan Rivas con Arrancibia y Nicolás Díaz por Ferré la próxima fecha los han de recibirá el martes a comunicaciones con horario a confirmar en Villa Albertina exactamente así que atentos con eso los goles los tenés los que hicieron los goles de talleres a ver si los tengo si los tengo acá vamos a ver estoy chusmeando yo también voy a buscar igual si acá no te están diciendo los goles después los vamos a estar repasando pero caída de los Andes ante talleres pero si hay buenas noticias con el fútbol femenino que ya tiene fecha para el arranque de la primera C así es las chicas ya tienen las chicas ya tienen fecha estamos hablando de si no me equivoco el 28 28 que se va a estar sorteando el Fictur dos zonas Newberts y Belgrano van a estar divididos Newberts en una y Belgrano en otra por un tema de economía hablando con Pablo López me dijo que es más conveniente que no le toque el grupo de Belgrano porque es el viaje más largo y es uno de los clubes más poderosos se suma talleres de escalada Brown la drogué Claypole San Martín de Bursaco varios equipos de la región y en lo que es la liga fue victoria ante Monteverde 1-0 se sumó Arsenal de Sarandí a la liga local si mirá acá tengo los goles vamos con reemplazando lo que fue el primer tiempo a los 5 minutos a los 6 minutos Richie o Rizzi metió el gol para nombre y apellido tenés no no se lo tengo en la apellida Richie metió el gol para talleres de penal que se ejecutó muy bien a Soria y a los 2 minutos del segundo tiempo los goles fueron muy rápido en contra Matías Bologna sorprende que en el comienzo la segunda mitad amplió la diferencia muy bien esos fueron los goles de talleres del conjunto de talleres terminó con uno menos si y aún así los andes no pudo al menos llegar al descuento así es así que bueno nada mala noticia pero esto es paso a paso y hablando justamente a quien expulsaron hay que hacer rizuela hacer rizuela nada que contiburcio te hubiera preguntado pero hablando de la reserva hoy vamos a entrevistar a Federico Caglieri exactamente para que nos cuente un poco cómo vienen llevando los chicos estos días de preparación cómo fue este debut qué sensaciones le dejó el debut fallido ante talleres de escalada y cómo se preparan para el próximo compromiso teniendo en cuenta que en esa reserva está Sálega supuestamente entrenando así que vamos a ver cómo tomó también él la llegada del extremo a la reserva de Villa Albertini extremo izquierdo sí exactamente extremo izquierdo un jugador muy rápido sobre todo sí y repasando un poco lo que es a nivel institucional no hay muchas novedades no finalmente no va a haber elecciones eso se sabía hace rato sí no bienvenido Juan 2021 no pero hay algunas noticias lindas que podemos chusmear hay camiseta aniversario del básquet sí es una réplica de la primera camiseta del club si no me equivoco la actividad cumple 70 años la actividad más antigua después del fútbol 90 años ah 90 sí exactamente 90 años la actividad más antigua después del fútbol así que esperemos que se inaugure de una vez con a a toda pompa como se dice el microestadio Santiago Agosti recordemos que todo lo recaudado de las camisetas van a ser al pago de la última cuota del piso flotante así que atentos con eso 2500 pesos y se puede abonar por transferencia bancaria previo mensaje al instagram de básquet los andes o por facebook club atlético club los andes básquet y otra cosa los chicos de volei no pudieron contra libertad cayeron 3 a 0 en condición de local exactamente los parciales favorecieron a la visita por 25 a 18 27 a 25 y 25 a 15 ante municipalidad de almirante no no eso es el partido pasado el partido de la un fue el partido pasado que fue 3 a 2 no 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 este es hoy fue contra libertad 3 a 0 no esto es el volei masculino te estoy diciendo ah municipalidad de almirante braun escuche señor la novedad del partido fue que el entrenador Lucas Martini debió recurrir nuevamente al juvenil Facundo Pérez Godoy ante la baja por lesión del central y capitán Claudio Echeverry el próximo martes los andes visita comunicaciones también pero esta vez en el volei masculino así que atento todo comunicaciones en todas las disciplinas también importante en relación a lo que es el fútbol infantil vuelven las infantiles a partir del próximo martes 10 de agosto y ya hay una convocatoria exclusiva para categorías 2008 2009 2010 y 2011 la prueba de jugadores es abierta se iniciará una nueva etapa de inferiores en este caso la selección comprenderá las categorías más chicas del fútbol amateur como lo estuvimos repasando las prácticas se llevarán a cabo los días martes y jueves y viernes desde las 14.30 ingresando por Arlucea e Intendente Tabano quienes quieren participar pueden inscribirse directamente en Villa Beltina o vía Instagram en la cuenta Los Andes Juveniles no sé algo más que tengas en relación al polideportivo no por ahora no tengo más nada por ahora nada pero si hay cosas señor cómo va a decir que no vamos a hablar del patinaje patina artístico volvió con todo tres días volvió presencial exactamente tres días diferentes niveles y muchas ganas de aprender es para ambos sexos y edad desde los 5 años las clases semanales diferentes y mucho para aprender se dictan en el estadio Eduardo Gallarón en las instalaciones ingresando por tela aclaremos el microestadio exactamente si no va a ser a menos que quiera sería raro patinar artístico sobre césped si por los niveles iniciales se entrenan los días lunes y miércoles de 16 a 17 horas sábados de 17 a 18 y avanzado los lunes y miércoles es de 10 a 11 horas y sábados de 18 a 19 horas quienes quieran sumarse a la actividad deben contactarse con la profe Agustina ahí está el número de teléfono en la página del club o en el instagram losandespatinoficial nada tenés compañero antes que te diga que si hay algo más si tenés algo más yo te acompaño exactamente vamos a hablar de lo que fue el segundo evento por el mes de la niñez que será lunes 16 de agosto eso si lo tengo cuente eso si lo tengo a ver cuente se viene el segundo evento por la niñez del día del niño si obvio las letras va a ser en la plaza que está el club la plaza se me fue el nombre en la plaza Romero la plaza Romero sí la plaza Enrique Orlando Romero va a ser ahí se va a usar también el playón que hay en la Palacios para hacer exposición de autos entrada es un alimento no pedecedero o un juguete y el matutino será de 11 a 13 dos turnos con un turno matutino que es de 12 a 4 de 11 a a 13 y media de 11 a 13 de 11 a 1 y media sí y el bispertino es de 14 horas de 16 horas se suspende por lluvia pero me dijeron que va a haber un día bastante lindo esta semana así que atentos con eso está el número de whatsapp también para que se puedan comunicar sí exactamente así que bueno algo lindo una actividad también que puede sumar mucho en lo que es lo que es esto que hablábamos de tener que el club tenga se me fue la palabra pero ahí ya la tengo ah claro identidad propia identidad propia que hablamos mucho del nivel de pertenencia del barrio y es una es una tarea muy linda la verdad así que felicitamos a toda la gente que se encarga de todo esto y ahora sí no tenemos nada más o hay algo más no no muy bien muy bien lo último antes de estamos a tiempo señor gran hermano con el tema de la tanda ahí vamos con las primeras las primeras 100 pesos es la hora 18 44 minutos hay tiempo hay tiempo hay tiempo palpitando lo que va a hacer el próximo partido de los andes como lo ves al equipo Hernán vos que tuviste el privilegio de haber estado en Parque San Martín mira si vamos si vamos a jugar con Parque San Martín es preferir yers un buen café yo ya dije el posible 11 no sé que 11 yo pienso el mismo 11 que vos a ver si no quiere arriesgar a Rivas te lo va a poner a Batipiedi si yo creo igual que Batipiedi no digo que esté jugando mal le tocó suplantar un puesto bastante complicado pero me parece que es el momento de poner todo lo mejor a la cancha para mí teniendo en cuenta cómo puede afectar anímicamente a los andes que no se consiguen un buen resultado no obvio a ver no lo quiero ni pensar pero no sé hace cuánto que los andes no pierde de condición de local si no me equivoco de local de todo lo que fue este campeonato nunca perdió no no los tres partidos son de visitante exactamente por eso te digo los andes está haciendo algo que hacía mucho que que no hacía que era hacerse fuerte en el árbol de Gallardón si el tema es que afuera le cuesta y afuera sabíamos que no nos iba a costar o sea está igual bien porque ganó varios partidos de visitante si a ver hacía algo que no hacía antes exactamente pensar en campañas anteriores que un partido 2 a 0 abajo no lo empatabas ni de casualidad si acá me hablan justamente vos hablabas del tema físico lo hablábamos fuera del aire de Eric Aparicio que se está poniendo en condiciones físicas y recién en dos semanas podría volver pero sufrió una lesión durante la primera semana de entrenamiento claro a ver Aparicio vino con una molestia de Chacarita si y y acá cuando le hicieron los estudios saltó esa molestia saltó una lesión lo están llevando despacio para que se ponga bien y pueda y pueda formar parte del equipo titular ahora grave error no sé si el técnico o de la gente de fútbol o de la agencia trae a un jugador que viene arrastrando una lesión sí pero a ver un jugador que no se ha tenido en cuenta único refuerzo nada sí porque lo de Castillejo está totalmente caído se cayó por un tema igual de instituto más que nada sí obvio obvio se cayó por un tema de instituto y porque instituto iba a pedir mucha plata para que el jugador baje el tema es que igual igual no el tema es el siguiente instituto tenía que arreglar la salida con Castillejo sí primeramente después tenía que arreglar la salida con el jugador sí pero como no se arregló la salida con instituto claro no hubo charla porque la realidad es que no se resolvió el tema contactual con instituto no sé ahora qué pasó con Castillejo pero es un tema a la gente antes de ya en un ratito ir a la pausa le decimos que si nos quieren mandar un mensaje pueden comunicarse al 20 98 85 08 o nos pueden mandar un whatsapp que ya me están enviando algunos al 11 64 88 79 13 un mensaje de un oyente antes de ir rápidamente a la tanda me dice cómo puede ser que un equipo como Zacachispas haya traído tres refuerzos y los años no pudo apenas trajo uno entre comillas y rotos saludos hay plazos en Zacachispas fácil sí eso es verdad Zacachispas no tiene una convicción directiva tiene algo más atrás sí y otro mensaje de un hincha es la verdad una vergüenza que el técnico esté poniendo muchas excusas y qué pasa con los convocados por qué esconde hasta último momento sabiendo que ya los equipos saben cómo juegan los Andes saludos Estela de Villa Galicia bueno algo que también se habla mucho es que el misterio que últimamente está teniendo el cuerpo técnico sé que no habló de las canchas este último partido me parece con Fénix es que la cancha no te podías quejar no la cancha está bien no puedo decir nada la pizaste vos y se arruinó era un millar eso es que la cancha deportiva Merlo está en buenas condiciones hace bastante que se están haciendo las cosas bien bueno vamos a una pequeña tanda ¿te parece? y ya en un ratito ya vamos a tener la nota con Federico Caglieri técnico de la Reserva de los Andes y seguimos con más universo mil rayitas último bloque del programa porque ya estamos palpitando lo que va a ser la nota con Federico Caglieri ¿qué quería decir Hernán? ah, lo querías decir vos es el que tenemos la nota ya está no, ya está ya está ahora vamos a ya llamarlo en un cachito mientras voy leyendo en esta oportunidad los mensajes que nos deja la gente la gente muy disgusta con el técnico sorprende en relación a lo que fueron estos últimos partidos evidentemente igual suma mucho que alguien como Sebastián Salomón esté conduciendo los Andes no creo que sea el responsable porque acá se mezclan temas dirigenciales en relación a algunos jugadores si es verdad que el equipo no está demostrando el juego que pretendía en lo que es la apertura pero tranquilos muchachos los mismos puntajes estamos teniendo hasta el momento los Andes están puestos reducidos que creo que es lo fundamental y yo creo que si se le gana al Cadu me parece que ahí va a venir un poco lo que es la remontada del equipo finalmente en el Eduardo Gallardón más allá de que se habló en su momento que se quería jugar en cancha de Tristán Suárez imposible de pagar de Lanús complicado pero finalmente los Andes va a continuar en el Eduardo Gallardón pero ya en un ratito vamos a tener a Federico Caglieri técnico de la Reserva de los Andes para que nos cuente un poco cómo se preparan los chicos cómo también se fue este reinicio del campeonato ahora no va a explicar bien si no me equivoco ya casi dos años que el torneo de Reserva no estaba arrancando recordemos que se suspendió medio seguro sí se había suspendido por la pandemia y bueno desde a poco es darle rodaje a los chicos también que opina de que un par de chicos que hayan subido la reserva a la primera y estén teniendo sus minutos en cancha sigo con los mensajes acá Leo de Villa de Villa Centenario nos dice gran programa Juan los felicito a vos y Hernán consulta ¿cuándo volvería al público? ya sé que ustedes dijeron que falta poco pero hay un mes estipulado se hablaba desde septiembre pero yo diría más noviembre diciembre para mí yo más octubre bueno estamos en el medio sí en el medio sí porque ya hay en algunas provincias por ejemplo Mendoza que ya volvió el público también hubo una posibilidad por más que se descartó que River podía llevar público al partido con Atlético Mineiro ya hay partidos de casi creo que casi todos los países de Sudamérica están con la vuelta al público pero bueno paso a paso bueno está en comunicación con nosotros Federico Caglieri técnico de la reserva de los Andes Fede ¿cómo estás? Juan Cruz Lavarita te saluda hola Juan Cruz buenas tardes para todos ahí buenas tardes Fede bueno la primera pregunta es en relación sé que hoy jugaron partidos sé que fue derrota ante Talleres pero bueno ¿qué sensaciones te dejó el partido y finalmente volver a la competencia si no me equivoco después de un año y medio que la reserva estuvo parada? sí sí hoy volvió después de mucho tiempo contento por ese lado de que pudieron volver los chicos a competir y bueno con respecto al partido ahora sabíamos que iba a ser duro ellos hacen fuerte ahí en su cancha en el sintético saben utilizarlo bien la verdad que nos costó a nosotros un poquito entrar en partido y rápidamente se pone en ventaja ellos con un penal pero bueno más allá de eso después fuimos más que nada de primer tiempo fuimos superior a Talleres donde tuvimos buen manejo de pelota tuvimos alguna chance de gol que no no pudimos concretar y después así al minuto del segundo tiempo con el segundo gol de ellos se nos hizo un poquito más difícil entramos en un bache de unos 10-15 minutos donde nos costó agarrar la pelota después la volvimos a conseguir pero ya no fuimos tan profundos como en el primer tiempo Te querías hacer una consulta justo hablabas del partido ¿había una especie de esperanza o estas ganas de aprovechar el hecho de que si no me equivoco Talleres se queda con un hombre menos? No la expulsión fue en el final ellos se quedan con uno menos en el tiempo adicional ya ya que ya no hubo mucho tiempo para más Claro y en relación Fede a las sensaciones que te dejó esta derrota me contaron más allá del 2-0 que hubo una muy buena actuación del arquero de Soria ¿puede ser? Sí en realidad como te digo no 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 tuvo muchos talleres muchas chances de gol golpearon en los momentos justos que fue en el comienzo de cada tiempo después tuvieron alguna alguna contra así ya que nosotros con un poquito más de espacio y Martín respondió bien pero en línea general no no tuvo mucho trabajo porque la verdad que Talleres no hizo mucho para llevarse el triunfo fue justo ganado porque golpeó un momento justo pero no 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 fueron sufridas a nosotros Claro Fede ¿cómo andas? Hernán Sajero te saluda ante todo y te voy a preguntar ¿cómo estás cómo están los chicos que jugaron en el equipo de primera y volvieron a ocupar en reserva? Bueno bien bien hoy bajaron cuatro cuatro chicos con nosotros que son chicos que ya estuvieron en el proceso en reserva así que los los conocemos la verdad que bien bajan bien bien predispuesto con ganas de sumar minutos para que si mañana Sebastián lo necesita que estén bien ¿no? La verdad que de ese lado estamos contentos no solo con ellos sino con el resto más allá del resultado de hoy están trabajando muy bien están con muchas ganas se ve que hay una mejoría pero bueno esto también es fútbol y puede pasar justamente hablábamos ¿no? de estas oportunidades que Sebas le está dando Sebastián Salomona a muchos chicos de la cantera y eso Fede en tu trabajo vos que estás con los chicos motiva ves a los chicos con otro ánimo justamente viendo desde afuera que ven a un técnico de la primera que les está dando oportunidad a los chicos que cada vez suben más chicos inferiores ¿cómo es anímicamente el grupo Fede en relación a que tienen la ventaja de que en la primera hay un técnico que se fija mucho en lo que pasa en las divisiones inferiores? No, la verdad que eso es grandioso la conexión que tiene Seba con los chicos juveniles es muy buena y obviamente si eso motiva mucho motiva mucho a los chicos porque saben que no solo que los observa sino que y ellos también van a tener la chance de subir nosotros hablamos mucho con Seba y es así o sea los chicos que él los vea bien no van a dudar en subirlo porque la idea es esta y lo demostró con todos los juveniles que hay en primera hoy te quería preguntar no puedo ver el tema que está entrenando con ustedes Zálega ¿cómo se está adaptando? bueno de eso mucho no voy a hablar si está entrenando con nosotros y es lo lo único que te puedo decir no quiero meterme mucho en el terreno ese hasta que no se rellen las cosas si está con nosotros entrenando eso es real y Fede en relación a esto que hablamos de estas oportunidades que le está dando Sebastián a los chicos de la cantera ¿cómo ves vos siendo alguien que se dedica a esto a formar a los chicos que en el primer equipo ya hay jugadores de la cantera que hasta suenan en equipos de primera división? no bueno eso también la verdad que es muy bueno hay muchos chicos de los que están hoy en primera que en procesos anteriores estuvieron con nosotros en reserva los vimos crecer y hoy en primera la verdad que es muy bueno ojalá ojalá que Chius siga por este camino de apostar a los juveniles y bueno como dije en alguna nota si hay si está la chance de venderlos bienvenido sea también y si no está la chance de venderlos disfrutarlos nosotros un tiempo más en los Andes ¿no? ¿Vos lo tuviste Leandro Obrey? y si lo tuviste Sí, Leandro estuvo estuvo con nosotros ¿siempre contó estas cualidades? Sí, sí, sí si lean ya desde que arrancó se veía un chico con mucha personalidad con esa actitud que tiene o sea igual que como se ve ahora eran reserva y juveniles la verdad que estamos con él estamos muy contentos todos porque es un chico que trabaja mucho trabajó mucho para este presente y el futuro que tiene todavía ¿no? porque la verdad que es un chico muy joven que está dando sus primeros pasos en una posición que por ahí no es fácil pero ha demostrado que tiene una personalidad enorme Te quería preguntar también en relación a lo psicológico Fede porque se trabaja o se habla mucho con el chico de estos temas porque a ver Leandro Obrey es un arquero que prácticamente es la revelación de la categoría del ascenso argentino se podría decir pero se trabaja esto de bueno si es tu oportunidad si tenés un buen rendimiento si la rompes y ves que ya se te están abriendo las puertas los aconseja decir hay que manejarse así hay que estar tranquilo esto es paso a paso porque pasa ¿no? mucho Fede sobre todo en las categorías de ascenso muchos chicos que están surgiendo muchas promesas del fútbol y también a la hora de trabajar psicológicamente ¿no? con estos chicos de que sigan manteniendo los pies sobre la tierra y seguir trabajando partido tras partido tal cual es así nosotros obviamente tratamos de aconsejarlos desde el lado nuestro para que ellos estén bien de la cabeza ¿sí? y con los pies sobre la tierra que es lo fundamental también es muy importante el apoyo de la familia es un conjunto de cosas porque obviamente para un chico que debute que se consolide en primera que se hable de él a veces no es fácil de manejarlo por eso es muy importante sí, nosotros sí nosotros estamos yo siempre digo que nosotros formamos jugadores pero antes son personas o sea entonces tratamos de por lo menos aconsejarlo después cada uno bueno decide lo que cree que es mejor para uno pero sí estarle encima de como decías vos de que estén tranquilos de que disfruten también el momento y el fútbol tiene esto que son momentos entonces tienen que disfrutarlo y aprovechar al máximo las chances que tengan ¿pasó Fede con algún jugador si no querés decir o si no querés no pasa nada que ya estando en la primera te siga llamando te siga hablando diciendo Fede mirá quiero un consejo me siento de esta manera esto que contás ¿no? que aparte de formar jugadores ustedes forman personas y me imagino que hay un vínculo ya con estos jugadores sí, sí, sí yo te vuelvo a decir hoy en el Andrés Profesional hay muchos chicos que pasaron que estuvieron con nosotros y la verdad que sí uno genera una relación y en lo que lo pueda aconsejar siempre uno está para darle una mano obviamente está el cuerpo que tiene que primera también que también hace su trabajo pero bueno entre todos tratar de formarlos de la mejor manera para que ellos puedan triunfar vuelvo a decir ojalá que sean muchos años en los grandes o que sigan triunfando en otro lado y con los jugadores que ya no están se me viene a la cabeza rápidamente Seba Valdés ¿tenés? ¿siguen en contacto? no no te escuché bien Hernán yo te decía Juan te preguntaba por los jugadores que están ahora en el club y si te piden consejos pero yo te pregunto por los que no están ejemplo Seba Valdés que tuvo un paso importante por las inferiores del club hasta allá a primera ¿siguen en contacto ustedes? bueno yo llevas un poquito más grande que la camada esta que está ahora y estuvo poco con nosotros o sea no generamos un vínculo si bien hemos hablado lo mismo que con Turraca uno tiene diálogo porque la verdad son chicos surgidos del club con muy buena predisposición pero no hay tanto diálogo con eso como si con esta camada de chicos 2000 2001 que hacen hace más años que están en el club y ahora recién están llegando a primera Fede en relación a lo que fue la pandemia o lo que es la pandemia que uno terminó donde se habló y finalmente se concretó el hecho de que varios clubes tenían que achicar el presupuesto y fijarse más que nada lo que pasa en la cantera ¿cuánto crees que benefició a la hora de que empiecen a surgir más jugadores de la cantera que salgan los Leandro Bray más allá que Gustavo Turraca ya estaba instalado pero que empiecen a surgir más jugadores más allá de todo lo malo que tuvo la pandemia en sí ¿no? Sí, sí dentro de lo malo que es esta pandemia porque seguimos conviviendo con ella para los clubes y en especial hablando de los Andes le vino bien le vino bien la verdad que los clubes tienen que hacer cuenta que hay que apostar a las inferiores para eso están y bueno vuelvo a decir lo mismo que te dije en el comienzo ojalá que esto sea el puntapié inicial para un proyecto a largo plazo porque también hay que entender que es eso es un proyecto a largo plazo lamentablemente en el fútbol estudio ya y a veces no es así hay que esperarlo a los chicos si no después terminás quemándolos o sea no es fácil los tiempos de primera no son los mismos que los de reservas los de juveniles es una realidad también esa entonces los procesos hay que esperarlos hay que esperarlos que a la larga terminan dando dando frutos entonces como te decía dentro de lo malo que fue la pandemia creo que eso vino bien la verdad que vino bien a ver Fede vos hablás obviamente estamos de acuerdo de que esto es un proceso a largo plazo que es un proyecto que va a llevar un tiempo pero que va prácticamente a tener un hermoso final tanto para los jugadores como para el club y que modelo ven ustedes o en que modelo se inspiran teniendo Fede que estamos hablando de un club como los Andes que hay esa presión de que ser un club grande de la categoría que hace dos años descendió que ven algún club puede ser un grande o un club modelo en ese sentido de como se trabaja a la hora de fomentar a los juveniles bueno como te decía los Andes es un club grande importante en la categoría por eso a veces los tiempos de primera son más cortos hay que resolver rápido pero bueno ojalá se entienda que todos queremos ganar y todos queremos ascender eso no hay duda pero también a veces hay que tener paciencia y esperar esperar un poco y con respecto al modelo bueno nosotros hoy tenemos a Seba que trabajó muchos años en Lanús sabemos que Lanús es uno de los clubes que saca muchos jugadores yo soy la idea que hay que fijarse y tratar de copiar lo que se pueda de todos no tengo vergüenza en decirlo es algo que hay que fijarse en los clubes que le va bien y si podés invitar algo ¿por qué no? no hay hoy un club que nosotros digamos nos fijamos en tal club pero sí ir viendo averiguando y bueno y después sacando cosas de cada uno con la impronta nuestra y tratar de seguir sumando chicos en primera y otra cosa vos decías eso de un club ¿no? mirá Lanús ¿se puede soñar en un Los Andes? exagerar la que voy a pensar tipo un Vélez a ver es una cuestión de convencimiento y de paciencia no hay que olvidarse que Lanús hoy disfruta de cómo está pero también la pasó muy mal Vélez tuvo altibajos o sea todos los clubes tuvieron altibajos y tuvieron paciencia creo que hoy en Los Andes se está mostrando esto más allá de un resultado deportivo se está buscando una idea pasó en el proceso anterior con Cavalieri que también había varios chicos en este proceso con Sebastián hay muchos más pero bueno vuelvo a insistir hay que tener paciencia la única manera de poder mostrar a los chicos es con un poco de paciencia ¿y cómo es un poco en tu caso Fede esa autoestima para que para que este proyecto pueda seguir creciendo y obviamente respetando la paciencia porque bueno justamente lo hablamos es un club grande Los Andes tiene esa presión no sé cómo lo tomaste vos el hecho de que se les escapó al primer equipo el torneo apertura y obviamente sabemos que eso genera repercusión en los hinchas sabemos que un mal partido de un juvenil está después la crítica está después bueno le pasó mucho de los chicos por ejemplo Fede Díaz que antes de lo que pasó con Leandro Obrey tuvo actuaciones buenas y después también fue criticado por algún que otro error ¿cuál es tu tu pálpito Fede o las aspiraciones que tenés para este proyecto teniendo en cuenta que ya se le escapó la apertura a los Andes es un club grande y el hincha siempre dice tenemos la obligación de ascender sí bueno de desmilado yo estoy en otra función nos dolió a todos que se le haya escapado del campeonato la verdad es una realidad porque nosotros estamos en el día a día tenemos mucho diálogo con Sebastián y bueno nos dolió pero la función nuestra es otra va más allá de que si lo están haciendo o no creo que la función nuestra es seguir formando los jugadores tenemos mucha conexión también con lo que es juveniles nosotros somos el nexo entre primeras juveniles y por cierto hay mucha conexión entre las tres partes y te vuelvo a decir la función nuestra principal es seguir formando jugadores si después del primer equipo le va bien mucho mejor porque es mejor para todos si el equipo asciende mucho mejor también pero la función nuestra va más allá de un resultado deportivo de primera nosotros no podemos quedarnos solamente con que si primera gana nosotros vamos a formar mejor los jugadores o si primera no le va bien nos vamos a caer nosotros eso ya es un problema que si tiene el cuerpo técnico de primera y los jugadores de primera claro y pensando en lo que se le viene a los chicos Fede si no me equivoco el próximo partido es con comunicaciones corregime si no es así como se están preparando como ven al rival un poco contanos como es tu pálpito para ese partido es con con colegiales es el martes con colegiales con colegiales nada a partir de mañana que volvemos a entrenar ya vamos a pensar en el en el partido ese sabemos que jugamos contra un equipo que la la primera le está yendo muy bien y que bueno seguramente abajo sea similar a lo lo que es primera así que seguramente como es la la categoría va a ser un partido duro también es una categoría que es muy pareja es muy pareja tanto en lo que es primera y lo que es reserva es una categoría pareja y es dura pero bueno nosotros apostamos a lo nuestro a a intentar ser protagonista como lo lo intentamos hoy a un juego asociado con pelota al piso la idea va a ser esa básicamente después de haber días que no va a salir mejor días que por ahí no sale peor de hoy rescato eso que los chicos nunca prescindaron jugar más allá de encontrarse en desventaja y bueno la idea para el próximo partido es mejorar lo que hicimos mal hoy y continuar con con lo bueno que se hizo hoy continuar así contra colegiales van a usar el predio o van a usar otra cancha no está confirmado eso todavía ni el horario ni la cancha ni el sí a dónde vamos a jugar te quiero hacer la última Fede y ante todo agradecerte tu tiempo para esta nota un poco estuvimos hablando del proyecto de la relación que tienen con el plantel de Primera quiero meterme en una opinión tuya personal un poco emocional que te genera a vos como formador que el técnico de Primera diga hay buena materia prima si no vienen refuerzos tengo puestos cubiertos tengo fe en los chicos que te genera a vos esa confianza del técnico del primer equipo a vos y a tus jugadores y a tu trabajo no bueno como te comenté antes es una alegría para nosotros que que haya ese mensaje del lado de Primera ha pasado muchas veces y no solo en los Andes que que a veces no 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 se le da la importancia que se merecen los juveniles y bueno hoy hoy estamos disfrutando de eso y que que Sebastián diga que está contento con los chicos contento con con los que tiene él en Primera y con los que están abajo la verdad para nosotros es un halago importante genial Fede te mando un fuerte abrazo te agradezco la verdad de corazón nosotros también como hinchas estamos muy contentos por tu trabajo porque se ve no solamente en el plantel de Primera con estos talentosos jugadores que surgen sino también el trabajo que están realizando como vos bien dijiste más allá de los resultados en reserva hay trabajo hay un proyecto y ojalá sea este el inicio como bien dijiste a lo último que no solo los Andes sino muchos clubes le puedan dar la importancia que merecen a las categorías inferiores porque al fin y al cabo eso es fruto es el semillero de los clubes tal cual tal cual coincido coincido en eso así que bueno gracias a ustedes y bueno siempre a disposición abrazo grande abrazo Fede Federico Caglieri pasó por los micrófonos de Universo Mil Rayitas entrenador de la reserva de los Andes muy linda charla y con lo último pasó en proyectos en procesos anteriores no solo en los Andes donde no se le dio la importancia que merecían las categorías juveniles ¿no? así es pasó en muchos lados eso de que los de abajo eran enguñados que decían no ¿para qué queremos reservas si podemos comprar siempre o traer juveniles de otros clubes pero bueno da da trabajo da frutos el trabajo ¿no? algo que dijo y no confirmó era obvio que el tema no iban a hablar sí pregunté porque era no, sí porque es verdad está entrenando está entrenando nada más evidentemente no sabemos si va a jugar o no eso y otra cosa bueno que no esté confirmado el horario el horario y el lugar preocupa sí, bueno estamos en jueves igual el partido es el martes sí, pero que ya no sepa que se va a jugar de local o no eso preocupa va a ser ante colegiales el próximo martes así que atentos con eso bueno para ir cerrando ya los últimos minutitos que nos quedan quedan, perdón saludos a toda la gente recuerden que la nota de Fede Caglieri vamos a volver con el canal de YouTube ahora termina el programa y ya vamos a enviar los audios y la nota de Fede Caglieri va a estar está en nuestro Twitter alguna de las declaraciones y después la vamos a pasar en limpio en nuestro blog hoy a la mañana temprano vamos a subir temprano no me parece que a la noche conociendo al técnico Juskal prepárenlo que se están yendo de joda igual me parece que se va a tener que subir antes porque partidos a las 12 a tomar unas si están en los bar hincha los andes prepárense tipo 12 y media y que va a estar la crónica porque seguramente es ahora para sentarlo concentrado sí, sí seguramente temprano igual la vamos a tener que subir porque partidos a las 12 recordemos ante no se puede no se puede no se puede se tiene que subir igual por un tema de que no vamos a subir el mismo día cuando el partido es a las 12 y siempre discuto y se me olvida lo que tengo que decir y recuerden que vamos a hacer la cobertura del partido vamos a tener la crónica el sábado a la tarde o el domingo y después las declaraciones si podemos conseguir algunas va a haber conferencia de prensa si no me equivoco seguramente del técnico no se jugadores el técnico seguro en un momento dijiste que en Parque San Martín hubo conferencia y finalmente habló el técnico a ver lo que nosotros nos había llegado por parte de Feinz es que no iba a haber conferencia en ningún lado pero que hablaban pos partido y eso después se decidió Salomón salir a hablar y temacela Salega no se toca Salega no se toca no se toca el tema el tema me parece que esa orden no es solo para los para los técnicos de primera sino también para todos los cuerpos técnicos si pero bueno bueno Hernán como siempre excelente trabajo Rocío hoy no estuvo presente lamentablemente lina nota un poco repasamos y lo último antes de irnos como sale los Andes el sábado ganamos 2 a 0 para mi 1 a 0 con lo justo pero gana los Andes así que les mandamos un fuerte abrazo para todos esto fue Universo Mil Rayitas por la M1380 la Super Sport chau